¡Hola chicos! Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Pinding of Isaac Repentance. Este ya no es un vídeo grabado de stream, ni descargado del directo del domingo. Este lo estoy grabando hoy por la mañana, va, es miércoles, y es el que tendréis esta noche. He instalado un mod nuevo, que me lo han recomendado precisamente en el vídeo de ayer. Ayer en los comentarios me dijeron, Gerier, instala el Steel Shop Items o algo así. A ver, ¿dónde está? ¿Está por aquí? ¡Ah, no lo encuentro! Bueno, Steel Item Shops o algo así, ¿vale? O sea, robar objetos de la tienda. Está en el Discord, en el canal de Isaac Mods lo tenéis, ¿vale? Supuestamente puedes robar un objeto de la tienda, pero tienes que afrontar las consecuencias. ¿Qué consecuencias? No tengo ni idea. Vamos a probarlo, ¿vale? Voy a jugar una partida con E.B. Hagamos una ruta de arriba, ¿vale? Tenemos que hacer, sí, Blue Baby, Isaac y poco más, ¿no? Porque Mega Satan y Delirium están hechos. Así que venga, let's go. A ver si encontramos la tienda. Vemos lo de robar, a ver cómo es. Voy a quedarme con tres coágulos. Perdón, con dos coágulos. Buena. Ah, por cierto, el mod de Half-Life, que fue el de la partida de ayer, el de la consola, lo he desinstalado, ¿vale? Porque me estaba dando crasheos. De hecho, todos los crasheos del vídeo son ocasionados por el mod. No sé si porque hace conflicto con otro, con el de los objetos vectorizados. O simplemente, pues, que el mod de Half-Life es muy complicado, demasiados objetos. Y al haber tantas sinergias posibles, crashea. No sé, ¿vale? Entonces, lo he desinstalado por ahora. Si le meten alguna actualización o algo, pues seguramente me lo vuelvo a instalar. Porque el mod de Half-Life está guapo. Y además hay objetos que todavía no he probado de ese mod. Vale, no voy a intentar romper esos fuegos porque me lo acaban liando. ¡Oh, la tienda, la tienda, la tienda! Buena, Gerir. A que me muero antes de llegar a la tienda. Es que estas arañas son el diablo, ¿eh? Parece sencilla, pero joder. Si estás con un personaje con poco tier delay, como Eve. Por cierto, ¿por qué no...? ¡Ah, ya sé yo! ¿Esa de dónde ha salido? ¿Esa araña? Te juro que no la vi, ¿eh? Este personaje... Este personaje tiene uno de los comienzos más duros del juego, ¿eh? Porque es que tiene 1,20 de tier delay. ¡Por Dios! Otro coágulo, ¿vale? Dame algo bueno, por favor, dame algo bueno. Me lo merezco. Virgo. Virgo me gusta realmente. Me gusta muchísimo. Convierte los efectos negativos de las píldoras en positivos. Como si fuese un PHD, ¿sabes? Y además te da invulnerabilidad cuando recibes daño, como la Polaroid. O sea, que cojonuda, tío. Para donar sangre a las máquinas está muy, porque muy bien. ¡Qué rico! La tienda. A ver, a ver cómo es esto. We appreciate... Espérate, pero ¿puedo? Ah, vale. Te quedas encima y lo robas. ¿Qué va a pasar, tío? ¿Qué pasará? No te crees... ¿Esto qué es? ¡Qué guapo, tú! Me voy a morir, ¿eh? A ver, se rompen solos, ¿no? Un pequeño Gridier, tío. O sea, Gridier no Ultra Grid, ¿no? Está buggeado el tema de los sextos. Vale. ¡Qué currado, tío! Es que, de verdad, ¿cómo la gente no juega con mods? ¿Cómo no jugáis con mods, tío? ¿Cómo no jugáis con mods, con lo divertido que es? ¿La podré romper? Mola, mola mucho, tío. Ah, y la tienda desaparece completamente, ¿no? Bien, pero... Mmm, corazoncito, me gusta. Así voy a sacar un par de coágulos más. Qué rico. Puede estar la secreta aquí, ¿no? Creo que debe estar aquí. Correcto. Vale. La tienda desaparece del todo, ¿no? En cuanto robas... Sí, desaparece. O sea, lo suyo es comprar primero y luego robar. Bueno. Me acaban de romper todos los coágulos. Ah, no, queda uno por ahí. Que algunas habitaciones son horribles, ¿eh? Como este personaje. Adiós al coágulo. Y la habitación súper secreta supongo que estará aquí, ¿no? Pero claro, ya no me quedan bombas. Hostia, qué asco de vos. No tengo daño, tío. Voy a matarlo mañana. Voy a matarlo mañana, tío. Es que no quiero gastar el último... El último carazoncillo. Supuestamente si matas a este boss antes de que se enfade el chiquitín... Te deja Steven. Pero nunca lo he comprobado, ¿eh? Me muero. Ay, dos muertes seguidas en el primer piso con el mismo personaje, ¿eh? Ay, qué estrés de personaje la puta Eve. Mi coágulo. Creo que lo de que ese boss te deja Steven... No sé si es mentira o no sé cómo hacerlo, ¿eh? Vale. Coágulo. Coágulo. Y coágulo. Así puedo mantenerles un poco con vida, tío. Dios, lo que me está costando este personaje. Me he muerto ya dos veces en el piso uno. Uh. Hemos ganado. Hemos ganado la run, ¿eh? Ahí va. Si no muero ahora... Deberíamos haber ganado la run, ¿eh? Con este objeto. Ay. Cómo mola, tío, lo de robar. Mola un huevo. Habrá... Habrá... Alguna versión alternativa. O algún... Algún patrón nuevo. O se hará más duro y más difícil a medida que avances. Estaría guapo eso, ¿eh? Eso estaría muy guapo, ¿eh? Que el Gridier, el Ultra Grid... Bueno, el Mini Ultra Grid se hiciera más fuerte a medida que avances. Y tuviera más ataques o algo así, ¿sabes? Ay, Curset. Ay, no me jodas. Me lo voy a llevar. Uy, liada. Uy, liada. Porque si me equivoco... Puedo castear el... El coágulo sin querer, ¿sabes? Vale. En serio. La caja. Bueno. La corona no está mal. Y esto... Joder, pues la caja no está... La caja ha estado cojonuda. Las habitaciones tesoros ahora contienen tratas con el diablo. No puedo, ¿no? Ah, es que sí me llevo... Esto es un problema llevarme esto. Tengo muy poca vida. Muy poca. Ah, no tengo llaves. Joder. Not bad. Y... La tienda... La tienda, la sala secreta, tiene que estar... Quizá aquí. No. Me da igual. Voy a guardar la bomba que me queda. No sé si ya arme esto, ¿eh? Tracer Runes no contienen devil, tíos. La devil crown. O sea, no está mal, tío. La devil crown. Ay. Pero no tengo suficiente vida como para que eso me rende, ¿no? Tengo dudas, gente. Tengo muchas dudas. Me puede salir un brimstone, ¿sabes? Me la juego. Y mira que me sale un brimstone. Triunfadita. Ah, que puedo tirarlo sin cargarlo del todo. A pretty fly. Thank you. Block. Block. Uf, pero bueno. Están saliendo las cosas muy bien. Mira los coágulos como se pierden. Espérate Si robas una vez Ya no puedes ver lo que hay, ¿no? Pero veo que es Jumper Cables ¡No! ¡No, mi coágulo! Cerdo machista O sea, si robas una vez Ya te ocultan los objetos Para siempre Me parece que está guapa, ¿eh? Ya sé, claro He visto que es Jumper Cables Supongo que por el mod ¿Vale? El de External Items Supongo que si no tienes el mod No puedes ver lo que hay, ¿no? Por un momento pensé ¿Qué coño es esa habitación? Y era No 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 puedo entrar en la... Bien, perfecto Ah, vale, sí puedo Demon Baby, venga, hombre A ver, tengo BF Pero no voy a gastar uno de vida En Demon Baby ¿Sabes? No Lo que el pacto en la sala del tesoro Afectará Al ángel O sea, al resto de pactos Intuyo que sí, ¿no? El movimiento de los coágulos Es peor que el de Jacob y Esau, ¿eh? Es una cosa ¿Cómo podemos hacerlo peor? ¡Pum! Vale, otro coágulo muerto ¿Cuántos me quedan? Uno Ah, no, perdón Ninguno Eh, no, vamos ¿Cómo podemos hacerlo peor? ¡Pum! Coágulos de... Debe Mierda Vale ¿Qué me daría ahí, eh? Un par de llavecitas no están nada mal Aquí nos van a hacer falta Pum, pim, pum, pim, pum, pim El BF Yo creo que ha salvado la room El BF Pero aún así me va a costar bastante Hasta conseguir alguna buena sinergia O algo así Puede que me cueste un montón Bombita Bombita Nice Por cierto, estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Ay, pero Es que el puto Steven Los empuja Vale Vale Me hace falta un poquito de tier de delay Para cargar más rápido el cursor Ahí Un poco falso, eh Pero bueno ¿Ves? El emegetón Sí es un objeto En el que puedo dar mi vida Por el que puedo dar mi vida No tuve que haberlo tirado aquí Pero bueno Tiene que haberlo tirado Al menos en la sala del tesoro Es para aprovechar la carguita, ¿vale? La carga es que voy a ganar aquí Adiós ángeles Me duele mucho en el pecho Perder los ángeles Me duele mucho en el pecho Carpetazo No hay nada, ¿sabes? Hombre, puedes Puedes hacer esto, ¿sabes? Y ahora aparece algo aquí Wooden nickel Y esto No sé qué es Ah, era una bomba Soy gilipollas Bueno, está bien la bomba Porque puedo meter aquí Una explosión ¿O puedo llevarme el corazón? Nah, pasó Bomba Qué rico Uh, charge baby Con el emegetón Puede estar muy bien Tun, 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 tun Esto lo voy a robar Nah, no No voy a robar nada ya Por ahora Ay, pero porque estaba ahí el coágulo Es que te lo juro, ¿eh? ¿Cómo han podido haberlo hecho peor, tío? Con los coágulos Ey, si tiro el emegetón En la sala del tesoro Me contará Objetos del tesoro O objetos del diablo Eh, tremenda duda, ¿no? Vamos a probarlo Lil brimstone Vale, creo que cuenta Del demonio Y eso es Bueno Vale, vamos a sacar un par de coágulos Plam Plam Vaya ejército llevo Vaya ejército llevo detrás Espérate Eh, aquí Las setas ¿Pueden crear puentes? No, que se pincha Vale ¿Qué me falta? Vale, me falta alguna habitación más Para cargar el emegetón Y me vendría bien un poquito de vida ¿No? Me vendría bien un poquito de vida La sala secreta también me vendría bien Pero solo tengo una bomba Vale Es un mensaje, ¿no? El juego intenta enviarme un mensaje Vale, aquí no puede estar la sala secreta Podría estar Podría estar aquí Podría estar aquí Podría Podría y está Eh, dos llaves Podría tirar el emegetón también en sala secreta Por si me sale un rock button Pero creo que tirarlo en demonio es mucho mejor Vale, por aquí no es Pum, pim, 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 pim Y esa paliza que la acabamos de meter Tremenda palicita, ¿no? Uf, blot, blot Uno Dos Ok Hostia, pero ¿cómo hago la ruta de arriba? No puedo hacer la ruta de arriba Soy tontísimo Vale, pues habrá que hacer Mother No, Mother ya no podemos hacerlo Hay que hacer The Beast Ah, qué putada, tío Cógeme eso Yo, boom Ahí estamos ¿La píldora? Range down Tengo que hacer The Beast Vale, porque ya no puedo ir a Los Ángeles O sea A Mega Satan, ¿no? Hombre, hay alternativas No, espérate, si puedo ir ¿Qué dices? Si no me hace falta ir a Mega Satan Lo que me hace falta es la Polaroid Nada más Claro que puedo subir Jeje, así que puedo Estoy a gilipollas perdido, ¿eh? Estoy a gilipollas perdido Mmm Voy a tirar el emegetón aquí Básicamente para aprovechar un poco Las cargas, ¿sabes? Porque si no Voy a hacer un montón de habitaciones Sin Sin cargar el objeto, tío Qué rico, ¿no? Qué rico, papá Vale, ¿puedo estar aquí en la sala secreta? Podría haber estado ahí perfectamente ¿Y aquí a la izquierda? Aquí estaría estupendo Ah, sería increíble Para poder entrar en el desafío de vos Estoy bastante fuerte, ¿no? Me jobbomb Ahí tenemos una batería Aquí lo mismo, el emegetón Como un cold, venenito ¿Por qué lo hago de esta manera? Pues para aprovechar todas las cavitaciones ¿Sabes? Tío, el emegetón es free win siempre, ¿no? En cualquier circunstancia, parece Qué chetada de objetos El emegetón The devil The carrier me vendría bien Para donar sangre Ahí está Uh Cracket Uh, Cracket Orb No está nada mal, ¿eh? Espérate, otro más Samsung Chains Bueno, me estoy hinchando, ¿eh? Ah ¿Volvemos a robar de la tienda? Sí, ¿no? Como putos ladrones que somos Vale, espérate un momento Uno Dos Y tres ¿Quieres coger eso? Jobbomb ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, gracias Hasta el final de la conga Y no es fácil Ahora Joder, lo que le ha costado Hombre, también podría haber puesto aquí la bomba Y cogerlo Pero bueno, me encanta complicarme la vida ¿Vale? Algo así Soy medio gilipollas Espíritu de la noche me gusta Pero no tengo vida Si lo cojo, me muero Si lo cojo, me muero, ¿eh? El cupón No me puedo llevar el cupón No me vale para absolutamente nada O sea, sí me vale Me vale para llevármelo Uh, no, 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 no Claro que me vale ¿Eres tonto, Gerir? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Sí soy, verdad Sí que soy tonto, sí Vale, voy a cargarlo Para poder llevarme el del pacto con el diablo Porque yo creo que me va a rentar más Speed up, gracias A ver si me lo puedo llevar gratis El del pacto con el diablo ¿Sabes? Vale, sacamos un par de coágulos más Madre mía Como me he puesto un momento de fuerte, ¿no? Hay que romper todo esto, ¿eh? Pero no con las cadenas, por Dios Que te pueden explotar en la cara Tonto Sale la secreta, ya la encontré Ah, no, me falta la super Perdón, la secreta normal Pues la secreta normal podría estar aquí Perfectamente, ¿no? Y así nos ahorramos Pincharnos Espérate, voy a ir con cuidado, ¿eh? Voy a ir rompiéndolos así Para que la cadena no las rompa Me acaba de dar una carga El tendero que acabo de romper Guay Vale, dame un coágulo más Por favor Ahí está Mmm, Ace of Globes The Devil Vale, voy a estar, me voy Recuerda, Gerier, por favor Volver a coger el emegetón Por favor, ¿eh? No seas retarded No Ah, que no ha salido Con 72,5% Pues yo me cago en tus muertos Me llevo el emegetón Me llevo el cupón Que con el cupón Me puedo llevar todos los objetos Voy a darme el cupón mejor Voy a darme mejor el cupón Porque el emegetón Son objetos temporales Pero en cambio con el cupón Puedo coger Los objetos del demonio Yo creo que es mejor Me he equivocado No lo vi No lo vi, tío Qué cagada, ¿eh? Ala, el pacto a la mierda ¿Y me das la pala? ¿Tú quieres que te meta un palazo en la boca? ¿Tú quieres un palazo en la boca? El hash Pero vamos a ver El flush, perdón Qué basura de ítems me estás dando ¿Puede estar aquí en la habitación secreta? Qué rico Vale, me devuelve un 10% de probabilidad Por favor, que me salga aquí el diablo Algo bueno Te imaginas que es otro guppy El tercer cofre Vale Doble objeto de guppy, ¿eh? Me falta uno nada más Qué rica esa sala De la maldición, ¿eh? Qué rica esa sala maldita Me he puesto cerdete, ¿eh? De repente Me he puesto Me he puesto guarrete, gente Nunca había visto esta habitación, ¿eh? Con tantos botones Jamás la había visto Muerte Vale Lo veo Vale, un par de coágulos más Uno Dos Tío, EVE en realidad está muy overpower, ¿eh? El problema es que tarda en arrancar este personaje O sea, EVE tarda mucho en... En hacerse fuerte Hombre, puedes tener suerte como yo Y conseguir BF en el primer piso Robarlo, mejor dicho Y hacerte la run, ¿sabes? Pero una vez llegas a este punto En el que estás fuerte Por alguna sinergia Ya está Empiezas a cagar coágulos Y buena suerte, ¿sabes? Vale, el mapa me gusta Y no me hace falta robarlo Te voy a reventar ¿Y si hago así? Me va a llegar caos ¿Por qué? Porque ahora En las salas del tesoro Y en el demonio Y en todo Puedo conseguir objetos de ángeles Era walk Era walk Era walk no es nada mal... O sea, no es mal ítem para nada, ¿eh? No es para nada mal ítem, tío Era walk Es muy buena carta, tío Vale Ok, boom Te vienes con papi Espérate Espérate, espérate Puedo conseguir tres monedas El de Devil S Lo he tirado a la basura Pero bueno Pildorita Drauzi El mismo efecto que era walk Qué coincidencia, ¿no? ¿Dinero? Me vale también Tío, me gustaría conseguir tres monedas Por favor, para la batería ¿He conseguido las salas secretas? Me falta una ¡No! ¡Puta trampilla, tío! ¡Hostia! ¡Qué un lucky, ¿no? No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba para nada, tío Putas trampillas ¿Quién las usa, tío? Las trampillas para bajar de piso Sin haber limpiado el piso ¿Alguien las usa, de verdad? Mira, roca marcada Vale, ¿qué me das? Lucky foot Bueno Igual debería no haber cogido caos Y seguir con las habitaciones De estas Pero bueno, ya Esta es la última de todas Vale, me llevo de full ¿Aquí por robar algo? Bueno, no me gusta nada, ¿no? No voy a robar Bueno, sí Se voy a robar Pero voy a comprar esto Y este lo robo Mola un montón, ¿eh? Espérate, me llevo de full Así me puedo llevar un ítem gratis ¡Pam, pim, pam, pum! ¡Ay, mi naricita! Ahora lo que me vendría bien es Que aparezcan... ¡Uh! Que aparezcan... ¡Uh! De cuatro El tringet que me permite Poder tener habitaciones del tesoro O tiendas en el útero Que también es un tringet Si no me equivoco Pero bueno, ya No puedo combinarlos de ninguna manera, ¿no? Renolea mis objetos pasivos No lo voy a hacer Perdería BF Pues claro Como que no me interesa perder BF Buenas heridas Espérate, un coágulo más Qué rico ¡Hostia! Las dos habitaciones son un calco Mira ¡Ja! Qué cosas Ahora voy para allá otra vez Un par de coágulos Uno Dos Ok ¡Dagath! ¡Dagath! Rompe, rompe, rompe Ahí está ¡Uh! Los versos están muy bien Está de puta madre ¡Pum! 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 Y ¡pam! Entonces de full De world A ver, puedo tirar de world Total Porque como me voy a llevar de full ¡Tun, tun, tun! ¿Puedo entrar a las...? Espérate ¡Tututututututu! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Vamos a entrar aquí, ¿no? Es que me puede salir el último objeto de Guppy, tío Me puede salir el último de Guppy Mira, y con Cracket Orb se me ha activado el S Buena, Gerier Es que soy tontísimo, tío Bueno, también no veo Tengo un área ya Tengo una hitbox con los tontos estos Bueno No afecta a mi hitbox Pero, joder No veo, casi La mano de mono Hombre, quizás él saque más rentabilidad Que a la corona Porque la corona ya no me va a valer de nada ¿No? Aunque no creo que la active para nada No creo que consigan bajarme la vida ¡Ey! ¿De full? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está mi de full? ¿Por qué los coágulos entraron para allá y yo para acá? Me gustaría saberlo, ¿eh? No entiendo esto, tío No me gusta, ¿eh? En absoluto eso Contra el remoto, ¿sabes? ¿Qué hay? Forget me now Continuum Uff Continuum es muy cremita, ¿eh? Forget me now Me apetece Pero creo que Continuum Uff Continuum es muy crema, ¿eh? Continuum y Forget me now Los dos son muy rrrrricos No sé por qué he hecho esto, pero bueno Nah, voy a tirar esto Vamos a repetir el piso, ¿vale? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Repitamos Vale, si hay corazones Le damos a la máquina Está aquí la habitación secreta Ah, una trampilla Ahí está, ese sonido de trampilla Ese sonido de trampilla Mercado negro Mira los coágulos ahí arriba Hormonas ¿Podré robar aquí? A ver, libro de... Este me vendría bien, este libro Para donar nada más Hormonas, hormonas es Jesucristo La red key también es Jesucristo Este mercado negro me pone Vale, ese corazoncito me gusta ¿Qué es esto? Death Vida máxima Esto me gusta, gracias Me hace falta Acabo de perder un montón de coágulos ¿Puede ser? ¿Por la explosión? Vale, vamos a cargar esto Y venimos a llevarnos cosas Ah, me han roto el Super Meat Boy Fan Cáncer Está cojonudo esto Está muy bien el cáncer Si te rompes y me das un saco de sangre Aquí podríamos buscar un corazón azul Que no me hace falta el todo Lo que me vendría a mí muy bien ahora Sería el último objeto de Guppy Eso Canelita en rama, chicos Vale, mosquita Creo que cualquier cosa que me des Puede ser muy bienvenida Pero lo que más me apetecía Era esto Sin ninguna duda 1,82 de daño Qué rico Celtic Cross Me gusta porque me da Invencibilidad también O sea, también me da un escudo Cuando me pegan Como la Polaroid Y como el Virgo Esto también es invulnerabilidad La Red Key Bueno La Red Key me da un poquito de pereza Me encanta la Red Key Pero alarga demasiado las partidas Llega a un punto que te apereza, tío The Hanged Man No me interesa Lo más mínimo No hace falta Vale, estupendo Vale Hey, Little Ah, Little Brimstone Me lo han quitado también No había caído en la cuenta De que me quitaron Little Brimstone Vale, vas para abajo otra vez, eh Hay algo que me gustaría llevarme En realidad no hay nada más Que me interese ¿No? Celtic Cross, quizá Book of Shadows No está nada mal, eh Porque puedo utilizarlo aquí Pórtate bien, anda Gracias Vale, esto es Drauzi Feromonas Pretty Fly Está muy bien Zorra Gabilonia Esto es Death The Fool Vale, pues Me tengo que quitar ese corazón Podrido Voy a llevar a Celtic Cross Y poco más ¿Me sigo llevando el cupón? ¿Me sigo llevando el cupón? ¡Ey! La ultra secreta Se viene Red Key, ¿no? Ah, pero claro La ultra secreta No, no, no Paso, paso, paso Dije, bueno Me llevo la ultra secreta ¿Pero para qué? Si tiene caos Vale, Babilonia Vale, Babilonia Si cojo esto Pierdo Babilonia ¿No? ¿Llego así? ¿Babilonia? Ahí está Qué rico Mmm Esta larva no me la estaba dando el cofre de allí Esa llave cargada Voy a dejarla ahí un momento El cofre de aquí arriba No me estaba dando ese objeto también Ahora me da la cru Qué fuerte, ¿no? Eh, ¿dónde está mi corona? ¿Y la corona? ¿Y la Cracket Crown? Me han troleado, coño Me han troleado, eh Troleado, puto Troleado, puto Vale, hay algo aquí que me desca la pena En esta tienda La máscara de EVE No, si me llevo la máscara Si me llevo eso Tardaré 30 años en disparar Pero Botfly está bastante bien Uf, apetece, eh O sea, apetece por el daño Es que es un 100% de daño Me pondría en 16 Pero claro, tardaría 30 años en recargar Y no me apetece Desinvertida Burb Speed up Espérate Short speed Drowsy, drowsy Bueno, pues nada Speed up Speed up No vale para absolutamente nada ¿Y aquí qué hay? PhD pocho Me gusta El falso PhD me mola, tío Así que con el Lucky Foot ¿Cómo va esto, tío? ¿Se convierten en malas? No Mira, la Cracket Crack otra vez ¿Me la das? Qué raro el tema de los cofres, ¿no? Otra vez los coágulos allí, tío Vale, la Polaroid ya la tengo Pero la voy a coger otra vez Doble Polaroid Espera un momento Vale, ¿y aquí qué me das? Uh, Mom's Contact es Dios, eh Flat Stone no está mal Pero prefiero esto Hasta luego Un abrazo, eh Puedo coger la sala sub Ultra secreta, eh A ver un momento Si tengo un poquito de suerte Y la llave cargada Esta llave cargada Me da la red key Puedo coger la ultra secreta Si no me la da No voy a gastar tres corazones En cogerla, eh Yo os lo digo Creo que hay un 30% de probabilidades De que me den algo bueno aquí, ¿no? O sea, de que me den lo que quiero Tengo la red key Tengo las scatter bombs Ahí ya está Vale, la red key Perfecto Hemos tenido suerte Pero con la red key Vamos a coger la ultra secreta Que bueno Con caos F, ¿sabes? A ver Aquí no ¿Cómo llego a ella, tío? ¿Alguien me explica cómo llego? Ahí ¿Qué es esta habitación? ¿Qué es esta mierda? ¿Me acaban de engañar? ¿Esto es posible? ¿Te puede salir una ultra secreta así de mala? ¿Esto es una broma o qué? ¿Esto es una broma o qué? Me están vacilando ¿Qué cojones, gente? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha explotado un poquito El cerebro Escucha La probabilidad de obtener doble invulnerabilidad O sea La probabilidad de obtener la invulnerabilidad Se multiplica por dos Al tener dos polaroids ¿Cuándo? Mira Noventa y nueve bombas Uh, el boss así rapidito Qué rico, ¿no? Qué delicia Qué fuerte voy ¿Qué ha pasado ese? ¿Qué? Pumbender ¿Tienen Spumbender ellos también? Pues no lo sé Pum, pim, pum, 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 pum Vale, ¿qué camino? El de arriba ¿No? ¿Puede ser? ¿Pildora mala? Me hace grande Quería pildora mala para aumentarme el daño Pero con el lucky foot va a ser complicado, ¿no? O se contrarresta Ey No Me saca de Babilonia Si lo cojo Bueno, ¿puedo cogerlo? No, no, sí, claro Espérate, espérate, espérate Soy tontísimo Espérate, lo cojo Y simplemente me saco Más coágulos Ya está Me voy desangrando Poco a poco Y ya estaría, ¿no? Me da perfección Vale, espérate Bueno Es gratis Es gratis Y... Perfection Nah, prefiero la cracket Y nos vamos para arriba, ¿no? Ajá, hasta tengo que matarle Creo A ver Vale, no tengo... Uf, menos mal ¿Dónde puede estar el boss? ¿Los chiquitines tienen el... El Spunbender también? Creo que sí, ¿no? Aquí ya no me vale para nada El cupón, tío Aquí el libro de las sombras Me habría venido mejor Buenas tardes Que descanses Objeto de gupi Está lleno de monedas Y trinkets Qué pena, tío Qué pena Espérate No tuve que haber cogido eso No hay objeto de gupi Dios Trampilla aquí, ¿eh? Ahí está ¿Qué es eso? Qué rico el incubus, ¿no? Qué rico el incubus Tenemos sala supersecreta arriba Vamos a por ella Bueno, podríamos encontrar La última de... El último de gupi, tío Más coágulos Black Black Madre mía Madre mía Madre mía La que le meto Vale, no está aquí arriba Vale Vale, pues a sacar Vale A ver si no me pega el tonto este otra vez Me he confiado Hombre, también es que hay muy poco margen de maniobra, ¿eh? Porque no ves un poco las lágrimas que te tiran Con tanto tonto en medio ¡Ay! Me equivoqué a mí Vale Y me vuelve a dar, ¿sabes? Es difícil evitarlo, tío Vámonos Me falta uno, ¿eh? ¡Gumpi! No me vale nada, ¿eh? Bueno, sí me vale, sí me vale, sí me vale Porque puedo hacer potato pillar Cracket orb me ha abierto mega satán ¡Gumpi! Tío, ¿dónde está? Libro de los pecados Bookworm Ostias, me acabo de fedear Un puto animal Espérate Babilonia Ahí está Soy un poquito un puto animal, ¿no? Espérate Voy a quitarme El corazón que me queda Porque le faltaba una fase Al Super Meat Boy A ver, delirio y mega satán están hechos, ¿no? A ver, puedo hacer mega satán por los jajas Nada más Pero vamos Vaya palisita Vaya palisita Qué rico Estoy un poquito roto, ¿eh? Lo único que si me rompen los coágulos rojos F, ¿eh? Porque ya no tengo vida roja Tengo que tener cuidado A ver, muy malo sería O sea, muy malo tengo que jugar para que me los quiten, ¿no? ¿Sabes algo secreto aquí? Primera que me sale una RK Nos reímos Nos reímos Tío, estas habitaciones en las que apareces en otro punto Como el corazón o este boss Te buguea los coágulos Y es una putada Joder Cofrecito ¿Qué hay ahí dentro? Uh, el suplex No me escupas cosas Strange Vale, Papa Fly Va a llevar a Strange también Aquí no necesito nada Pero bueno, lo rompo igual Qué bonito, tío ¿Sara secreta aquí o aquí? La Skeleton K Y el Atrapasueños, ¿sabes? No me valen ninguno de los dos El Necronomicon Buen combate No voy a utilizar más el suplex Strange Key Logro desbloqueado Llave extraña Vamos a matar a Megasatán por los jajas, ¿no? Ya que estamos ¿Dónde está la habitación? Por aquí abajo No quiero esto, perdón Estaba aquí Qué masacre, ¿no? No le vas a la vida Está muy bien Ah, vale Le vas a la vida De tramo en tramo ¿Sabes? Porque me imagino Que le hago tanto daño ¿Quieres morir? Buen combate Tío, los coágulos Por Dios Que no sé cómo Qué hacer con ellos Me ha roto coágulos, ¿eh? Bueno, los está reventando todos El cabronazo Es malo que tengo Incubus también ¿Seguro? Bueno Buen combate No ha salido Delirium Mejor Strange Key No sé lo que es, ¿vale? Bastante guay ¿Qué nos queda con Eve entonces? Con Eve nos queda Gridier Mother Y The Beast Qué asco En fin, espero que hayáis disfrutado El episodio Está muy guapo el mod De robar tiendas Espero que os haya gustado De nuevo Y nos vemos Chao Chau